Hola, hola, buenos días niños. El día de hoy vamos a avanzar el curso de razonamiento matemático y vamos a seguir practicando lo que son las pirámides. Vamos a recordar un poquito cómo se desarrollaban estas pirámides. Dice así, recordando, cada ladillo debe ser la suma o la diferencia de los números de los dos ladillos que los sostienen, que están en la parte de abajo. Y las diferentes formas de pirámides que encontramos también habíamos visto que puede ser de cualquiera de estas formas, incluso en forma de panada. Vamos a pasar con el primer ejercicio. Vamos a hallar aquí el valor de X. Ya saben que voy observando yo bien mi pirámide, para poder trabajar debo fijarme donde tenga valores en la base para poder así ir avanzando y llegar al valor de la cima, ¿no? El último que es X. Aquí tenemos, y me fijo, si va aumentando o disminuyendo. Habíamos dicho que si yo veo que en la parte de arriba va aumentando, ¿qué quiere decir esto? Que es una suma, correcto. Entonces tengo aquí 2 más 1, en este caso es 3. Porque dime que esto aumenta. Ahora aquí buscaré un número de base que me dé 8. Y habíamos dicho también que lo contrario de la suma era la resta. Entonces para yo poder hallar el número que va aquí abajo, voy a restar 8 menos el 2 que ya tengo aquí como base, ¿verdad? 8 menos 2, tengo que es 6. Entonces aquí yo colocaré el 6, porque si yo sumo 6 más 2 me da 8. Y miren aquí ustedes también se cumple aquí, en esta base yo digo 6 más 1, tengo que es 7. Y hasta aquí en la pirámide ya me dieron el valor. Ahora sigo avanzando, otro ladito más. Tengo aquí los dos valores de base, tengo 8. En este caso ya puedo ir sumando. 8 más 3. ¿Cuánto es 8 más 3, chicos? Recordando, 8 más 3, 11. Bien. Y seguimos colocando y llenando nuestra pirámide. Nuevamente, aquí tengo los dos números de base. 7 más 8. En este caso sumo, 7 más 8 será igual a 15. Bien. Vieron? Poco a poco voy completando ya mi pirámide y ya llego a la cima. Me falta solo un número, pero ya los tengo. 15 más 11. No olviden ordenar bien en las columnas de unidades, en las columnas de decenas para poder sumar correctamente. Tengo en este caso 5 más 1 es 6 y 1 más 1 es 2. Bien. En este caso, para X hemos hallado que su valor es 26. Bien, chicos, 26. Pasamos al segundo ejercicio. También yo me fijo, digo, a ver, veo mis bases y veo la segunda hilera de ladrillos y veo lo mismo, ¿no? Esta va aumentando. 6, 10. Y aquí incluso tengo dos números ya acomodados. Pero vamos empezando acá. Ya les había dicho que lo contrario, una suma es una resta. Y para yo poder hallar el valor aquí, ¿qué cosa hago? Voy a restar? Voy a restar 10 menos 6, ¿bien? 10 menos 6. No puedo restar, le presto, entonces 10 menos 6, le restaré este, será 4, ¿bien? Entonces aquí en mi base de este ladrillito será 4. Yo digo 6 y 4 o 6 más 4, 10. Seguimos. Ahora aquí tengo 8 y 6. Sumo 8 más 6. En este caso será 14 el número que irá aquí en la parte de arriba. 14. Ahora aquí nuevamente tengo como valor en este ladrillito 8. Y 0. 8 más 0 será 8. Y se cumple. Miren, miren ustedes aquí. Ya me dan un valor aquí, tengo 7. Más el 8 que acabo de encontrar de la suma tengo 8 más 7, 15. Pero aquí me falta un valor. ¿Qué número debo sumar para que con 0 me dé 7, ¿no? Y que sea la parte de arriba. Es el mismo número, 7. Porque yo digo 7 más 0, 7. ¿Ven chicos? Seguimos avanzando. Ahora aquí tengo 14 más 8. Siempre voy procurando trabajar con el número que ya tengo como base para poder ir avanzando y llegar hasta la cima. Tengo 14 más 8, 8 y 4. O 4 más 8 va a ser 12. Y llevo 1. 1 más 1, 2. En este caso tengo que es aquí 22. Bien. Ahora aquí también ya tengo los dos valores de base de mi pirámide. 10 más 14. Sumamos. 0 más 4 es 4. Y 1 más 1 es 2. Entonces ya hay otro valor más en mi pirámide, ¿no? 10 más 14 o 14 más 10 es 24. Sigo avanzando. Y ojo aquí también, miren. Yo ya tengo que me dieron el valor de este ladrito. 15 más 22. 15 más 22. Tengo que 5 más 2 es 7. Y 1 más 2 es 3. 37. Vemos que si se cumple. O sea, el valor que encontré aquí de estos dos números que lo tenía es correcto porque yo sumo 22 más 15 y ya me da el valor que tengo en la parte de arriba de mi siguiente ladrito. Ahora pasamos a ya el valor que me falta todavía aquí. Tengo 24 más 22. Sumo. 4 más 2. En este caso tengo que es 6. Y 2 más 2 es 4. ¿Verdad, chicos? Entonces tengo aquí para este ladrito su valor es 46. Nuevamente ya tengo mis dos valores y ya vamos llegando a la cima. Ya ya voy a llegar el valor de 10. Tengo 46 más 37. Sumamos. Tengo que 6 más 7 es 13. Llevamos 1. 1 más 4 es 5 y más 3 es 8. Encontré el valor que me piden, ¿no? ¿Cuánto vale 6? 83. Y así hemos llegado a la cima de nuestra pirámide. Ahora bien, en su libro, en las páginas 10 y 11 tienen este modelo de pirámide, ¿ya? Mucho cuidado. Procuren ver siempre los valores que me dan a los extremos y abajo y arriba. Aquí vemos que me dan 9 y 4. Y aquí 5 y 2. ¿Qué pasa aquí en esta pirámide? Vemos que disminuye. Entonces quiere decir, ¿qué es lo que está pasando en esta pirámide? Es una resta. Muy bien. Porque si yo digo 9 menos 4 va a ser 5. Y ojo, vemos aquí al otro costadito. Tengo el 5 y el 2. Si yo digo 5 menos 2 es igual a 3. Entonces confirmando que esta pirámide es una resta. ¿Ya? Incluso aquí tenemos otro dato más. Miren, el del centro. Si yo resto 13 menos 12. 3 menos 2. 1. 1 menos 1. 0. ¿Ven? Ya una vez, tercera vez confirmado que es una resta. Entonces aquí yo haré 8 menos 1. ¿Cuánto es el 8 menos 1? ¿Cuánto le falta el 1 para llegar al 8? 7. ¿Verdad, chicos? Entonces aquí tenemos que la respuesta para y va a ser igual a 7. Ahora, tengo esta variable x que también, ¿no? Me dan como valor, ¿no? Pero ya me dieron la respuesta que es 4. Yo veo que todo es una resta. Debo de aquí colocar un número, ¿no? Que yo restando el 9 menos este número me de 4. Vamos a ver. Ya hemos dicho que cuando tengo una, yo una incógnita y bueno, ya que hay una diferencia, vamos allá primero a colocar el número 9 y ver cuál es el número que nos hará aquí. ¿Qué hago? Cojo el número 9 y este 4, como ya lo tengo de resultado, lo vamos a restar para poder hallar. 9 menos 4, en este caso yo tengo que 9 menos 4 será 5. Y vamos a corroborarlo, a confirmar, a comprobar que realmente esto me va a valer este 5. Yo pongo el 9 menos el 5, que encontré, menos el 5, y resto 9 menos 5, 4. Vemos que se está cumpliendo, ¿eh? Yo resté 9 menos 5 y ahí está la respuesta. Entonces, tengo que para el valor de X, en este caso será igual a 5. Bien, mi niños, aquí como tarea les estoy dejando que desarrollen para que sigan practicando, y ojo, con estas pirámides, las páginas 10 y 11 de su libro de razonamiento matemático.